¿Qué te parece el ají pollo con desecho? ¿Rico? ¿Feo? Está bien ¿Te gustó? Sí Además salió una lechuga muy larga degustando el pollo con Petriz Vamos a hacerle la última pregunta a Petriz que ya se va y queremos pedirle una opinión para las personas que nos ven por internet y quieren una asesoría para su negocio de cueros de balanza ¿Qué le parece nuestro curso para los empresarios y emprendedores que lo tienen como una idea pero todavía no se deciden a tomar un curso con nosotros? Es una decisión claro, importante y difícil de tomar pero tenemos a Petriz que ya pasó por el curso y ellas nos van a dar una opinión lo que le va a ayudar a usted a tomar una idea realista en lo que es realmente el curso ¿Qué le podrías decir a las personas que me llaman, nos llaman y se interesa por el curso y quieren independizarse, hacer un negocio no lo hagan a sabor adecuado ¿Qué opinas tú, después de haber ido al curso? ¿Qué realmente lograrán su objetivo con nosotros? Yo pienso, bueno Con sinceridad, lógicamente lo que has pasado por ese curso Con respecto a mi persona pero todo depende de la persona todo depende de la persona que uno que tome la decisión de llegar al curso Eso es importante que tome la decisión que tiene iniciativa La idea es tomar la decisión lo voy a realizar pero no solamente lo voy a realizar y lo voy a llevar y que de ahí sino la idea es ponerle la acción ponerla a la práctica Entonces, este para comenzar el curso no es nada brato tiene un costo alto el precio es alto pero yo no lo veo como un gasto sino lo veo como una inversión una inversión dependiendo puede ser a un corto o a un largo plazo eso todo depende de la persona que está al cargo de la idea que llega en mente para iniciar su negocio eso es lo que yo pienso y las personas así como me da y que estén interesadas en emprender un negocio con respecto a lo que es pollería y se han contactado vía la página web de acá del chef Rafael pienso si es que lo vieron a la página pues que lo llamen que tomen la decisión sé que inicialmente se van a sorprender como yo por el precio pero es una buena opción ya que el mismo chef te responde a todas las preguntas y eso que yo soy muy exigente con él le he estado insistiendo cada rato un poquito más de cita pero ahí para hacer un poco más y llegar al punto en el que bueno, yo me compensa básicamente ¿te compensiste? con respecto a la de eso si, en lo que hemos variado un poco con respecto a la enseñanza es en las cremas en las cremas debido a que generalmente aquí en Lima el comensal lo que es ají y pollero es más fuerte en su sabor y bueno yo no estoy acostumbrada a los sabores fuertes bueno, para mi paladar no estoy acostumbrada y eso es lo que he notado aquí en Lima los sabores son fuertes pero hemos logrado darte como el punto de tu sustitución al concluir y después tantas veces sí pero en una primera parte no pero al final sí hemos llegado a una conclusión al cual iba a llegar ya te voy a hacer una pregunta bien finales ¿estás contenta con el curso? yo sí estoy contenta ¿estás contenta? sí, sí estoy contenta auténtica y cansada ¿es un curso fácil o difícil? no es fácil no es fácil no es fácil es un poco tedioso es un poquito cansadito por lo mismo que uno tiene que estar al milímetro estar viendo todas las cosas con ferniante a lo que es el horno al horneado del pollo basta que se descuide la persona que está a cargo del horneado el pollo se puede caer y se va al carbón se margó todo toda la producción quiere decir que el curso no es fácil es al milímetro al segundo hay en cada segundo uno tiene que estar pendiente de lo que está haciendo y no puede estar descuidando o estar distrayéndose en otras cosas sino concentrándose en lo que hace eso es básicamente la conclusión final algo importante ¿crees que la receta que yo te enseño o todas las preparaciones y todo el curso es algo superficial o es algo bien conciso profundo en la que la persona que realmente lo llevó o lo va a llevar va a poder ser de adelante yo pienso que la receta que usted me ha enseñado es algo con ciencia y preciso y ya depende del alumno depende de su iniciativa de él que lo quiere variar o de acuerdo al sabor si le gusta un poco más fuerte un poco más bajo o sabor intermedio él depende básicamente del alumno en pocas palabras ¿cómo puede describir todo el curso? en pocas palabras un curso bastante útil productivo eficaz eficiente pero todo depende del alumno que venga con las ganas de aprender que no tenga una mente cerrada sino abierta a todo lo que el mismo docente le va a impartir sus conocimientos porque si va a venir que esto me han dicho y no quiere aceptar los conocimientos de otras personas pues en la vida va a aceptar otras ideas de otras personas tiene que ser la mente abierta dispuesta a escuchar todo lo que le diga y a la vez también yo pienso que el alumno solamente tiene que decir sí, sí, sí claro, ok, no el alumno puede también tener su crítica y decirle esto no me parece esto estoy en desacuerdo pero decirle la verdad porque si no dice nada y se queda callado pues acá el chef va a pensar que todo está bien y se va a llevar la idea que va todo ok y no es así bueno, al menos yo no he sido así con él el día lunes le dije una cosa el día martes le dije otra cosa el día me dijo otra cosa y hoy día estamos jueves no se aplicase la técnica de la granja no se pierde bueno Beatriz sí es una chica bien perfeccionista no se queda contenta mientras no logra lo que ella el gusto que ella quiere y lo he comprobado porque tuvimos que ser el reuniado dos veces casi un alumno lo hacemos el reuniado dos veces lo hacemos solamente una vez pero el primer sabor quería hacerlo por segunda vez y si le salía o no y se convenció que la primera horneada había sido la mejor o sea la segunda no fue la mejor sino la segunda hicimos un cambio de ingredientes en las porciones lo que varió el sabor final y realmente nos dimos cuenta que la primera preparación había sido la mejor en cuanto a las cremas definitivamente Vercís tiene un gusto más suave en lo que tuvimos que rectificar ahorita las medidas y bajarlas y eso nos tomó todo un día poder rectificarlas y eso está bien con las porciones exactas ¿no Beatriz? exacto pero el que yo tenga un gusto más suave no determina que el producto que yo voy a sacar o que voy a brindar a mi clientela el gusto mío va a ser de todos los demás el contrario el primer día que voy a poner en funcionamiento lo que es la pollería allá en Trujillo pues tengo que probar sabores de acuerdo a lo que me diga mi clientela es de acuerdo cómo va a quedar o cómo se va a estar trabajando lo que es este en cremas o en cuestión del sabor mismo del aderezo del pollo bueno finalmente queremos agradecer a su señor padre a Beatriz a su mamá que está en Trujillo y que inicialmente no me conoce como persona solamente me conocen en los videos y tuve una conversación por teléfono y esa confianza se ha logrado transmitir en mis videos y confiaron en mí algo tan tan importante es realizar un pago sin haber recibido el curso y estuvieron con esa confianza y les agradezco les agradezco al papá de Beatriz que confió en mi persona en la escuela y nosotros satisfechos de haber cumplido con ella que ha dado toda respuesta a todas sus inquietudes y hemos estado pues quizá un día más o dos horas más pero la cosa es que Beatriz tiene que ir contenta y le agradecemos a Beatriz porque Beatriz es una chica que nos ha hecho perfeccionar un poco más la receta creo con su teoría y su manera de ser yo creo que hemos mejorado la receta y en adelante creo que la receta va a ser mucho mejor gracias Beatriz y muchos éxitos en Tonoreja de Trujillo a usted muchas gracias a usted muchas gracias a usted muchas gracias nos enseñaste ok gracias por ver el video Gracias.